Sí, muy contento de estar acá junto a la zona agro, seguintemente de Grandson, y poder lanzar esta segunda edición muy sentida. Esperemos estar de tener un ganador tal vez de Grandson, que el año pasado no tuvimos la oportunidad de hacerlo, de tenerlo. Así que hemos venido con el equipo de la provincia de Buenos Aires, con los jóvenes, con Sebastián Fialián, que ha ganado el año pasado, que nos digan a ver este gran curso. Y la idea nuestra es poder acercarle el financiamiento que nos digan mucho a los chicos para entender su proyecto. Justamente con el gobernador Fiali, llegamos hablando de esta posibilidad, porque es para perfectamente que son el futuro, que los chicos son seguramente los pequeños empresarios de hoy, pero serán los grandes empresarios de manera de nuestra provincia. Y en esto pensamos que cada chico que puede producir, que puede generar su trabajo, su empresa, es un trabajo genuino para ellos, y tal vez para mucha gente lo puedan tener en su propia empresa, cuando la tengan, y puedan desarrollar más trabajo a otros. Es importante, el fin de octubre se lo puede hacer a través de una página de internet, pero atención, que no es solo un apoyo económico, ustedes dan un apoyo también a nivel empresarial, cómo seguir la empresa, cómo poder avanzar. Sí, efectivamente. Este proyecto está encuadrado entre lo que es la Agencia Invierta a Buenos Aires, es una agencia que hemos realizado, dentro del Banco Provincia y del Grupo, Banco Provincia, que todos fueron partidos, y desde ahí los técnicos, lo que hacen es que el primer año de ejecución del proyecto, de los ciclos ganadores, ellos los acompañan constantemente para que no se debigan, porque si en este plazo se han agarrado el rumbo, se van a hacer un embajado mal, o se van a ayudar un poco, tal vez no sean el objetivo de eso, y que hayan planteado el mismo de la propuesta. ¿Y hoy son bolsas ecológicas? ¿Qué se tiene en cuenta al momento de decidir a quién se le presta esta plata para seguir en el emprendimiento? La FISO valía, directamente, tres requisitos que miramos muy de 30 minutos. Uno es, el resultado económico, a nivel de plazo de perfil, que sea rentable para el sitio, para forma. Segundo, la rentabilidad social, que quiere decir que pueda hacer un trabajo para más personas. Y por último, el resultado ambiental, podemos decir, que quiere decir que funcione en un ámbito natural adecuado, y que no se le dañe a nivel de plazo. Por eso, optimizamos que el sitio no es solamente el trabajo, sino también, un desarrollo que está asociable y para un plazo de edificio.